¿Qué pasa? ¿Habéis hecho un ninjinshú? ¿Ninjinshú de ese? Tú has hecho esto y dices ¡Oh, yujinshú! ¿Eso qué es? ¿Eso que marca un paquete? Dice Dice eso es lo más efectivo ¿Efectivo de qué? ¿Tú vas con el kimono por la calle o qué? Esto es la calle No te vas cargando paquetes Ni con un kimono ¿Cómo luchas tú en la calle? ¿Cómo te pegas? Te pegas si aguantas No sé qué hacéis vosotros ¿Qué haces aquí? El otro me da igual Júscate y levantad ¿Qué vas a hacer? Estás en el suelo ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a hacer una navaja? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Vos corré! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Atletismo o lo que hago yo? ¿Atletismo? ¿Qué pensé que hacía? Gracias.